Muy buenas a todos chavales, soy que en GTA V os leí bueno y es Marte y se filtró, bueno, si la han subido muchos youtubers, yo no porque no tengo GTA V en PC y mi PC no aguanta, ¿vale? Por un youtuber que ha sacado el archivo del juego, nuevos vehículos, ¿vale? Y resulta que han metido dos, os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Nos venimos a las vías de transporte, nos venimos a salir en Dari Motorsport, ¿vale? Y aquí tenemos el VF Raptor, un piloto, dos asientos, tres ruedas, un motor de cuatro cilindros, línea y cinco minutos hasta que termines patas arriba en la autopista, preguntándote cómo pudiste meterte en este embolado. Es el tipo de paquete completo que solo VF puede proporcionarte, ¿vale? Bueno, lo que tenéis es una moto de tres ruedas que tiene pinta de carrocería de coche, ¿vale? Bueno, esto no es todo, ¿vale? Si nos venimos al show de San Andrea, vamos a tener aquí la Vestel Daemon, ¿vale? Que es de mes nueva, ya sabéis que al principio salía esta y creo que ya ni más, ¿vale? Ya sabéis que ahora viene Halloween también. Y en Halloween, pues para meter también vehículos, martes que viene también meterán vehículos, ¿vale? Como veis ya no hay más vehículos, ¿vale? Así que mira, cómprame el VF Raptor, ¿vale? Vamos a comprarlo en negro. Lo compramos en negro y lo vamos a mandar... Aquí mismo, ¿vale? Bueno. Sin que nada, chavales, ahora si eso, turnaremos la moto o el coche, no sé cómo se ve. Sin que nada, chavales, dos nuevos vehículos que te hacen con la y nada. Suscribirme al canal, si no lo estoy, comprarlo en el que queráis, ¿vale? Tanto voy a comprar lo que queráis. Sin que nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós.